La presencia de los vientos y la humedad son factores que pueden afectar a las personas que padecen enfermedades respiratorias. El viento contribuye a una mayor circulación de virus en el ambiente, por lo cual en las épocas de lluvia y de mucho frío es cuando nosotros observamos una mayor incidencia de infecciones respiratorias. Los días lluviosos pueden resultar perjudiciales para la salud, por ello se deben seguir ciertas medidas que ayuden a evitar enfermedades. Evitar exponerse a corrientes de aire, siempre mantenerse abrigado, principalmente niños menores de 5 años, adultos mayores, arriba de 65 y aquellas personas que también padecen de enfermedades respiratorias crónicas. En condiciones de baja humedad, expertos advierten que la vida del coronavirus es más activa, por lo que puede sobrevivir más tiempo en el ambiente y multiplicar las probabilidades de infección. Utilicemos siempre el tapabocas, lavemos las manos, utilicemos el alcohol gel y de alguna forma o en alguna medida pues siempre hay que consultar a tiempo ante el aparecimiento de alguno de los síntomas respiratorios. Si fue inevitable mojarse, especialistas recomiendan que al llegar a casa la persona tome una ducha con agua caliente para reducir el riesgo de un resfriado. Son consejos básicos que si se toman en cuenta logrará evitar enfermedades respiratorias que pueden confundirse con síntomas de la COVID-19. Para Teleprensa, Canal 33, Tatiana Iraeta.